¿Un mensaje de apoyo para Ricardo Martinelli en estos momentos? Y definitivamente de la provincia de Colón venimos a apoyar a nuestro líder Ricardo Martinelli sabiendo y confiando en Dios que el veredicto del día de hoy será el decisivo porque ese va a ser nuestro candidato y vamos con todo. Aquí estamos apoyándolo a la hora y en el tiempo y en el momento que sea. Nosotros estamos dispuestos a esperar hasta que salga el último veredicto. Muchas gracias.